Bueno, bueno, capaz que tres años alcanzaron para sacarme el mal gusto de encima. Vamos, vamos a tener fe, a ver. Ay, cómo extrañaba ese sonido. ¿Y la intro? ¿No hay intro? Ay, mirá qué lindo King's Landing, cuántos recuerdos, y pensar que en 200 años lo que... Basta. Muy bien, me cae re bien Otto Hightower, me gusta, le voy a prestar atención. Dale Otto, hace cinco minutos te bancaba y ahora mandás a tu hija a hacer eso, te odio con toda mi alma. Ok, terminó el primer capítulo y capaz que soy muy fácil, pero estoy re adentro. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan. Y por ahora, House of the Dragon es una de esas cosas. Y si les gusta el buzo, es de Godam's Store, les dejo el link de su página abajo. En este video yo voy a estar hablando completamente con spoilers sobre el primer capítulo de la serie House of the Dragon, o La Casa de Dragon, desde la perspectiva de alguien que no leyó los libros. Por ende, sí, no soy un experto en el lore, de hecho, quedé medio desenamorado de la franquicia hace tres años, aunque hice videos de la séptima y la octava temporada, como que me olvidé muchas cosas porque quedé muy decepcionado del final. Y de hecho, como que tuve que reaprender muchas cosas para este video, pero por suerte y por ahora, feliz. Si quieren saber la perspectiva de alguien que sí leyó los libros y quieren saber más del mundo, les recomiendo el canal de mi amigo Maglor, que también es un youtuber que habla del tema hace años. Este video es más que nada para los que consumen solamente la serie y no leyeron los libros, o que leyeron los libros y les interesa la opinión de un boludo que le gusta analizar y teorizar sobre cosas que ya están escritas. Porque sí, me cuesta mucho leer libros, principalmente porque tengo un problema de fantasía y en especial las novelas me cuesta leerlas. Obviamente que en este video voy a estar hablando con spoilers de esta serie y también de Game of Thrones. Seguramente vamos a estar haciendo debates en el canal de Maglor los miércoles, así que les dejo mis redes sociales para que se enteren cuándo, porque voy a estar avisando ahí. El video va a estar dividido en partes por si quieren ir directamente a alguna y voy a estar empezando con lo que es mi opinión y análisis general de este capítulo. Acá estamos enfrente de la hermosa Red Kid para hablar del capítulo llamado Los Herederos del Dragón. Porque básicamente nos estuvieron contando la historia de todos los herederos de los Targaryen. Y sí, es probable que muchos nombres los pronuncien mal. Como dije antes, para quien no sabe, este canal básicamente arrancó con Walking Dead y con Game of Thrones, dos series que me terminaron decepcionando. Y yo para esa época estaba muy, muy metido con el universo. Es al día de hoy y como 500 videos después en el canal, que sigue siendo lo que más me decepcionó de todos los videos que hice. Y tengo que reconocer que tres años de espera estuvieron bien como para que se vaya más o menos esa decepción. El primer trailer que sacó esta serie yo estaba medio como, bueno, no se ve mal. El segundo trailer dije, ok, me interesa. Y el primer capítulo me terminó de enganchar completamente. Siento que cumplió con todo lo que tenía que cumplir como para que yo me quede realmente enganchado. Presentarme el mundo y cómo está en este momento de manera genial. Presentarme personajes y empezar a tensionarme con las interacciones entre ellos. Hacerme odiar personajes que hace 5 minutos amaba. No encariñarme con ningún personaje porque obviamente van a empezar a morir todos. Por subsiguiente, hacerme lagrimear porque lagrimí en dos momentos, en especial en la escena de Aema. Y de paso el primer capítulo hizo suficiente como para plantar muchas semillas para el conflicto que se viene. Y además dejar referencias a Game of Thrones. Que no la vi venir, ponle que fue muy gratuita si querés, pero estuvo bien. Alcanzó para ponerme la piel de gallina. Y vamos un solo capítulo. Sí, fue un capítulo presentación. Los primeros capítulos no hay que esperar mucho. De hecho, hasta le perdono que no haya tenido una intro épica porque sé que necesitaban plantearnos el mundo. Pero para el segundo capítulo quiero una intro épica con un mapita. Es más, si querés usar el mapita que estaba haciendo el propio Viserys, que creo que era el mapa de Valyria. Bueno, aunque no tendría sentido que hagan la intro con el mapa de Valyria. Bueno, hacerme un mapa de Westeros con cómo está o Keith Landing cómo está. No sé, hacerme una intro. Porque la intro de Game of Thrones enriquecía la experiencia mostrándonos cómo venía el mapa y el avance y todo. Así que quiero verlo. Hablando de eso, sí que es una serie que obviamente tuve que poner pausa varias veces. Y vi el capítulo tres veces con ganas. Obviamente, no tuve problema en verlo porque quedé muy enganchado. Porque hay muchos nombres que recordar. Y encima los Targaryen tienen todos nombres parecidos. Pero bueno, por lo menos puedo decir que por ahora todos los actores que están interpretando a los Targaryen son bastante diferenciables uno del otro. Y me están gustando todos hasta ahora. Todo lo que es visual me gustó. Lo que son las locaciones, cómo se veían. Las vestimentas, 10 puntos. Si no te digo, 11. En especial la hermosa armadura de Daemon. Pero sí tengo que reconocer que hay algunos fondos. En especial cuando estábamos en el torneo. En el fondo se notaba como la pantalla verde o la foto en el fondo. Hubo poco momento de los dragones. Pero algún que otro momento sintió medio rarito con los personajes acercándose a ellos. Pero bueno, por lo menos ahora hay más dragones y más variedad de ellos. Así que vamos a ver cómo se mantiene eso. Acción tampoco hubo mucha en el capítulo. Y tengo que decir que no estoy muy conforme del todo. Porque en especial la pelea entre Daemon y Christian Cole. Estuvo muy buenos momentos y muy malos momentos. Tuvo mucha shaky cam que no se entendió mejor acá. Y espero la verdad que eso no se mantenga. Prefiero que haya peleas cortas. O que hagan la gran Tyrion en las primeras temporadas de Game of Thrones. De que se quede dormido para que no muestren la batalla. Antes de que muestren batallas que no se entienden. Que es algo que ya sufrimos con la última temporada de Game of Thrones. Por ahora otra cosa que tampoco sentí muy fuerte es la música. No tienen los niveles de epicidad o de dramatismo que tenían en Game of Thrones. Vamos a ver cómo se mantiene. Recién arrancamos. Por lo menos lo más importante que yo quería ver en esta serie. Que es la trama de los Targaryen. El drama, el conflicto y el juego de trono literal. Está. Y me gusta como a pesar que bueno Rhaenyra y Alicent se pueden considerar así. No hay una persona que sea 100% buena. Que vos digas bueno empatizo con esta. No, eso está bueno. Como que están todas humanizadas. De hecho con la nueva profecía que se plantea ahora. Que yo no sé si en los libros era así. No hace falta que me aclaren cosas que son así en los libros. Por ahora gracias. Lo tengo a Maglor para eso. Si yo confirmo, refuto o teorizo. No es porque necesito que me pongan en los comentarios. En los libros fue o no fue así. Gracias por favor. No spoileen. Obviamente no está de más aclarar. Como no leí los libros. Este video también va a estar enfocado para la gente que no los leyó. Así que por favor en los comentarios. No spoileen cosas que todavía no pasaron. Y ya me veo venir algún gracioso que está poniendo. Jeje. 200 años a Ener y va a quemar. Si ya te vi. Por ende si. Elijo tener fe por ahora. No voy a tener fe ciega. Para nada. Pero el hecho de que hayan esperado 3 años. Y que parece que están manteniendo la esencia. Y de que George Martin. El creador de la serie original. Ahora está realmente metido. Y por lo menos él. Va a decir que se encaminen para cierto lado. Como que le tengo fe. A pesar de que no leí los libros. Igualmente la pueden cagar. Si la pueden cagar. Es como que somos. Que estamos volviendo una pareja de manera tóxica. Porque queríamos volver con nuestro ex. Si puede ser. Pero pasa que cuando uno la pasaba muy bien con el ex. Por más de que haya terminado mal. Es como que tiene ganas de volver. ¿No? ¿Está mal? Así que por ahora viene bien. Ahora quiero hablar más que nada de cada una de las partes. Lo que yo entendí. Lo que me parece importante para más adelante. Empezando por la historia de los Targaryen. O el prólogo. O el previously. Así como Daenys vio en un sueño premonitorio. Que Valyria iba a caer ante el fuego. Básicamente. También Aegon el conquistador. Tuvo un sueño premonitorio. Para esa época Aegon estaba a cargo de Dragonstone. Que recordemos que es la isla que está. Al costadito de Westeros. No solo vio una tierra lista para ser conquistada. Porque estaba llena de recursos. Y gente que obviamente le iba a temer a los Targaryen. Que tienen dragones. También tuvo un sueño premonitorio. En el que vio que eventualmente. Iba a venir un largo invierno. Que iba a poner en peligro a los humanos. Y iba a ser necesario un Targaryen. Para enfrentarse a ello. Irónicamente dice que el Targaryen. Debería estar gobernando desde el trono de hierro. Cosa que sabemos que no fue así. Porque era Cersei. Pero bueno. Sabemos que Daenerys y Aegon. Lideraron a la gente de Westeros. Para enfrentarse a Night King. Eso si pasó. Esta profecía se llamaba. La canción de Hielo y Fuego. Que mira dijo el nombre. La referencia la entendí. Porque es el nombre. Que George Martin le puso. A la saga de Game of Thrones. Es interesante esta profecía. Porque como Daenerys. Nunca tuvo prácticamente contacto. Con su padre. Que ya estaba loco. Nunca escuchamos esta profecía. Para la época de Game of Thrones. O si la escuchamos. Pero no viniendo de un Targaryen. Obviamente que el momento. En el que Viserys nos cuenta. Esto es muy premonitorio. No solo porque Viserys. El hermano de Daenerys. O sea el que tuvo un nombre parecido. Lo dice. Sino también porque lo dice. Tocando la daga. Que después Arya iba a usar. Para derrotar al Night King. Sino que se lo dice. A una posible reina. Targaryen de Westeros. Que bueno. Daenerys lo viene a hacer. Y también lo dicen. Mientras de fondo. Recon Stark. Que es obviamente. El líder de Winterfell. Para esta época. Está jurando. Con la nueva heredera. O sea. Hay muchos simbolismos. Paralelismos. Para que entendamos. De que la profecía se refiere. A Dany. Y o a Jon. O sea a Aegon. Básicamente la gran conquista. De Aegon y sus hermanas. O parejas. Por así decirlo. No fue solamente. Ambición y poder. Sino también. Protección. Ponele. Si querés. Dos pajarón tiro. Y esto como que nos humaniza. Un poquito más. A los Targaryen. Si querés. Después de esa conquista. Pasaron 100 años. Y en los últimos 50 y pico de años. Que estaba haciendo. El rey. Chaerys. Que nombre difícil. Que fue prácticamente. Todo un reinado de paz. Por desgracia perdió a sus dos hijos varones. Que podían ser los herederos directos del trono. Entonces tuvo que elegir a un nuevo sucesor. Pero él solo no fue. Fue el consejo. Se propusieron 14 posibles herederos. Pero solo quedaron dos. Rhaenys Targaryen. Que es la hija mayor. De el mayor heredero hombre. De Jaejaerys. Que es hija de un Targaryen. Y una Baratheon. Y después está Viserys Targaryen. Que es el hijo mayor. Pero de el hijo menor. De Jaejaerys. O sea. Siguiendo el árbol genealógico. El trono le correspondía a Rhaenys. Pero como estamos en una sociedad ultra mega patriarcal. Que quede claro. Siempre fue así. Game of Thrones. El consejo para no romper la tradición. Terminó eligiendo a Viserys. Obviamente como fue decisión de la mayoría. Y no solamente del rey. No hubo guerra. No hubo conflicto. Como que quedó todo bastante bien asentado. De ahí saltamos a 172 años antes de que el rey loco sea asesinado. Y de que Daenerys nazca. O sea que sería el año 111. Que es el noveno año del reinado de Viserys. O sea que Jaejaerys vivió un poquitito más. Tipo un año y pico. Después de haber elegido a Viserys. Y toda esta información del prólogo fue narrada por la misma Rhaenyra. Que es la hija de Viserys. Que para esta altura. Año 111 le voy a poner yo. Por los cálculos que hice. Porque cuando Dany nació fue 283. Rhaenyra es la única hija que tiene Viserys. Que encima es mujer. Que es muy malo para la época. Además su esposa intentó tener varios hijos. Y no lo logró. Algunos los perdió antes de que nazcan. Otros después. Y ahora está teniendo aparentemente su quinto intento. Que ella dice que va a ser el último. ¿Y por qué digo esto? Porque Viserys está completamente confiado. De que van a ser un hijo varón. Porque no quiere enfrentar la realidad. De que va a tener que elegir. Entre Daemon su hermano. O Rhaenyra su hija. Rhaenyra Targaryen. Que va a ser un hombre re complicado de decir. Parece ser la protagonista de esta historia. Que tiene su propio dragón dorado Cyrax. Para cuando la conocimos. Estaba junto con su mejor amiga. La Maiden. Que es Alicent Hightower. Que a su vez es la hija de la mano del rey. Otto Hightower. Rhaenyra tiene bien en claro. No solo la historia de los Targaryen. Y del reino. Sino también que el destino de las mujeres de la familia. Es dar hijos. Pero ella no quiere ese destino. Deja bastante claro que prefiere ser caballera. A tener que dar hijos. O prefiere irse volando. Junto con Alicent. Arriba del dragón Cyrax. Antes que estar acá. Por otro lado tenemos a Daemon Targaryen. Que es el hermano menor de Viserys. El que ahora es el heredero del trono. Por simple descarte. También conocido como el jinete de Caraxes. Que es su dragón rojo. Que se ve bastante pulenta. Empuñador de la hermana oscura. O la Dark Sister. Que es una espada de acero valyrio. Que es el comandante de la City Watch. La guardia de la ciudad. También es parte del consejo. Que es un tipo bastante agrandado. Pero por lo que yo percibí. No es tan ambicioso. Y le preocupa a su familia. Principalmente su hermano. Y su sobrina. Y lo digo con este tono. Porque si estamos en Game of Thrones. Y son los Targaryen. Y al tipo no le gusta la esposa que le tocó Lady Rhea del Valle. Ni siquiera la va a visitar. Y de hecho está acogiendo con trabajadoras sexuales. Que hasta le cuesta cabal cuando está con ellas. Así que bueno. Muchos indicios de que es lo que está pasando por su cabeza. Cuestión es que Rhaenyra y Daemon. Tienen una buena conexión. Se llevan bastante bien. Y de hecho Daemon le trajo un regalo. También de acero valyrio. El collar. También obviamente conocemos a Viserys. El rey de Westeros para esta época. Que lo conocemos viendo a su esposa. Estando feliz de que está por tener a su hijo. Como apoyándola. Y también vemos que recibió una herida en la espalda. Aparentemente de estar sentado en el trono. Que es la primera. Aparentemente de las dos que vimos en este capítulo. For a shadowing. Otra cosa muy importante de este capítulo. Fue obviamente la corte. O el consejo del reino. En cabeza obviamente el rey Viserys. Y a su lado derecho está su mano. Otto Hightower. Que parece ser también muy importante para esta historia. Y de hecho por datos que tenemos. Su esposa falleció hace poco. Su hija es mejor amiga de la hija del rey. Y él es el hermano menor de. Y él es el segundo hermano de la casa Hightower. Por ende no es el líder de la casa Hightower. Después al costado lejos tenemos a Lord Bisbury. Que no quise googlear como muchas otras cosas. Porque si googleaste es poileas. Yo entendí que es el que está a cargo de la parte de la tesorería. O la moneda. A la derecha de Bisbury está el gran maester Milos. Que obviamente está para asesorar en todo lo que es ciencia, enfermería, medicina. Al lado del gran maester está el que es Lord Strong. Que nadie lo dejó hablar. Así que no sé bien cuál es su trabajo. Pero parece que no les importa su opinión. Y a su lado está el lugar de obviamente Daemon Targaryen. El líder de la guardia de la ciudad. Obviamente no me olvidé de alguien que para mí parece que va a ser también muy importante. El que está enfrentado al rey. Porque está en la otra punta. Que es Colrys Velaryon. Por lo poco que sé, sin googlear, Velaryon es una especie de familia que también viene de Valyria. Y acá es conocido como el señor de las mareas y maestro de Driftmark. Que es el esposo de la reina que no fue Rhaenys Targaryen. En este capítulo tuvimos varias reuniones de consejo y seguramente veamos muchas más. Pero hay un par de cosas que quiero recalcar. Que me parece que van a ser importantes para esta temporada por lo menos. Colrys Velaryon como buen señor de las mareas. Habla de una posible amenaza en el sur. Que sería al costado de Dorne. Las islas que están al costado de Dorne. Krajas Dahar, el príncipe almirante de la triarquía. También conocido como el crab feeder. O sea, el que le da de comer a los cangrejos por su manera de torturar. Seguramente sea una posible cosa que se vuelva a tocar más adelante. También en la reunión hablaron del eventual torneo del heredero que se venía. Y otra reunión importante fue hablar qué es lo que pasó con lo que hizo justamente Daemon. Que se llevó en serio su trabajo de ser el comandante de la guardia de la ciudad. Porque tomó justicia por mano propia literalmente. Aparentemente agarró los registros de violadores, asesinos, ladrones. Y se ocupó de cortar manos, cortar pitos y cortar cabezas. Actúa de una manera totalmente impune. Pero según varios miembros del consejo. Como por ejemplo Colris y también su hermano Viserys. Aparentemente puede ser efectivo. Cosa que a Otto no le gustó. De hecho hay una rivalidad bastante clara entre Otto y Daemon. Por otro lado, hasta este momento yo no siento una rivalidad o una pica entre hermanos. Entre Daemon y Viserys. Obviamente es una relación de hermanos común y corriente. Donde hay un poco de envidia, un poco de celos y un poco de remordimientos. Pero no se odian, se respetan. De ahí saltamos obviamente al torneo del heredero. Acá Daemon también quiere demostrar lo grosso que es. No solo ante el público, sino también ante Otto Hightower. ¿Por qué? Porque no solo pelea contra el hijo de Hightower y le gana. Sino que también le pide el favor de su hija, Alicent Hightower. Todo esto solo para ponerlo nervioso como para decirle te estoy viendo. Por otro lado conocemos a Christian Cole. Que parece tener descendencia de Dorne. Como dijo Alicent. Que no solo derrotó a dos Baratheons, sino al mismo Daemon Targaryen. Dato no menor. Y encima le pidió el favor a Rhaenyra. Aparentemente ni siquiera es considerado alguien de Dorne. Parece haber nacido como hijo del escudero de Dondarrion. Así que por ahora es un don nadie. De hecho a Daemon no le gustó para nada perder. Casi que ni aceptó la derrota. Algo que pareció muy importante y que dijo Rhaenys que es esta frase hermosa. Que es que la gente se divierte con lo que tiene ya que estamos viviendo una época de paz. Porque la gente no sabe lo que es la guerra. Dejando en claro de que aparentemente en el reino hay deseos de sangre. Y los que tienen deseos de sangre parecen ser medio inexpertos. Y hablando de deseos de sangre. Mientras tanto estaba ocurriendo el torneo. Estaba pariendo a Emma. La pobre Emma que ya estaba podrida de tener que seguir con su trabajo. Y ella sabía que su trabajo era hacer el vientre que tenía que darle hijos al rey. Que aparentemente perdió 5 bebés en los últimos años. Entra en parto y el parto se complica porque el bebé aparentemente estaba dado vuelta. Y acá es cuando el gran maestro le presenta a Viserys con esta gran decisión. Mirá se puede hacer un corte y hacer que el bebé sobreviva. Pero no se puede garantizar la vida de Emma. Y acá vienen varios momentos que son horribles. No solo porque Viserys con todo este deseo de querer tener un heredero varón. Y sin siquiera tener la certeza de hacerlo. Elige tener su hijo por sobre la vida de Emma. Teniendo que decidir matar a su mujer o matar a su hijo. Elige matar a su mujer. Pero lo peor de todo esto es que ni siquiera lo comunica con ella. Y no deja que ella elija. De hecho a Emma se muere prácticamente sin que su esposo se lo diga. Y lo más trágico de todo es que a Emma no quiere morir. No es el caso de una madre que está haciendo todo esto por su hijo. Ya Emma parecía que estaba en un momento en que le importaba demasiado su vida. Y no quería sacrificarse por la de su hijo. Esto es una suposición mía. Una lectura que estoy haciendo que por ahí es muy errónea. Pero me dolió en el alma ver que a Emma no quería sacrificarse. En cuantas películas o series hemos visto que la madre decide sacrificarse por el bien de su hijo. Bueno este no fue uno de esos casos. El bebé había nacido varón. Pero por desgracia falleció. Y Viserys teniendo que elegir entre uno y otro. Terminó perdiendo los dos. Cosa que obviamente le va a afectar terriblemente a futuro. De ahí saltamos al velorio. Donde vemos que Rhaenyra es la que está encargada de hacer el crematorio. Porque ella es la que tiene que decir el Dracarys. En un momento que le costó decir el Dracarys. No porque acaba de perder a su madre. No porque acaba de perder a su hermano también. Sino también porque odia a su padre. Por haber tomado la decisión de forzar a su madre a hacer todo esto. Nótese esto que es muy importante. Y Viserys tenía su propio duelo. Sí pero en ningún momento fue a reconfortar a su hija. El único que fue fue Daemon. O Daemon. Y no lo sentí falso para nada ese momento en el que Daemon la fue a reconfortar. Después de este momento bastante emotivo para Rhaenyra. Termina diciéndole a Rhaenyra y los cuerpos son quemados. De ahí saltamos a las repercusiones. Tenemos que el consejo se vuelve a reunir. Sin que el rey quiera y sin Daemon. Para decidir quién va a ser el sucesor. Porque necesitan definirlo urgente para evitar conflicto. Y a pesar de que todo el mundo sabe de que hay un sucesor claro que es Daemon. El consejo no está del 100% de acuerdo de que él lo sea. Principalmente Otto es el gran candidato. De que no quiere que Daemon sea el heredero. Pero por ejemplo Colriss Velaryon no tiene problema de que él lo sea. Aunque Colriss después de estar a favor también propone que tiene hijos que también pueden ser herederos. Ya que Rhaenyra que también iba a ser la sucesora y que le correspondía. Ahora tuvo hijos varones. Lord Strong que ahora entiendo porque nunca lo dejan hablar. Tiene como la postura más conservadora porque no quiere que haya una mujer como heredera. Porque puede desestabilizar todavía más el reino. Y obviamente el representante de la ciencia de la corte dice que eso era solo por tradición. Porque justamente el gran maester está a favor de que sea Rhaenyra. Mientras tanto esta discusión que Viserys no quería tener entre que tenía que elegir a su hermano o a su hija. Vemos que de fondo Daemon está escuchando todo. No debería escuchar todo. ¿Por qué está escuchando la reunión más importante de todo el reino? No sé pero bueno. Y para este momento Viserys confía en que su hermano no lo va a matar y confía en él. Lo importante es ver su reacción cuando su hermano lo defiende diciendo que es ambicioso pero no tanto. Y es como que va a ser una de las grandes preguntas de la serie. Ver qué tan lejos va a llegar la ambición de Daemon. Irónicamente Otto Hightower dice la frase de que no existe hombre que no tenga ambición. ¿Por qué lo dirá? Otto no estaba muy seguro de todo esto y manda un cuervo a Old Town que vendría a ser la capital de los Hightower. Y la sumonea o la invoca a su hija Alicent para que vaya a reconfortar al rey. ¿Y este momento me dio una bronca usar a tu hija para eso? Encima que le diga ponete linda. Dato interesante Alicent se come las uñas por segunda vez en este capítulo. Se ve que se pone muy nerviosa y ella hace muchas cosas que no le gustan hacer. Lo fue a visitar a Viserys a sus aposentos. Vemos que Viserys tiene una maqueta que parece ser Valyria que se ve muy linda. Y la verdad que Alicent lo reconfortó de la manera que había que hacerlo. De manera directa diciendo que lamenta su pérdida. Que es lo que ella quería haber escuchado que le dijeran pero nunca le llegó. Y hablándole de un libro que es algo que a él le gustaba. O sea Alicent a pesar de todo sabe que es lo que le interesa a Viserys. No sabemos si pasó más allá de todo esto. Pero bueno Otto Hightower un poco pretendía que vaya más allá. Mientras tanto Daemon estaba en el lugar donde estaban las trabajadoras sexuales. Que había una orgía gigante donde prácticamente parecía que estaban festejando. Que ahora él era el único heredero. Nótese como acá no lo muestran nunca. Solamente lo escuchamos a Otto Hightower decir que escuchó por tres fuentes distintas. De que Daemon dijo de que Valyr fue un heredero por un día. Y esta es la frase que dispara el enojo completo de Viserys. Y genera el quiebre entre hermanos. Y también vimos la cara de Rhaenyra parece que a ella también le ofendió. Obviamente que Viserys actuó enojado porque todavía estaba en duelo. No había procesado todo lo que estaba pasando. Se sienta en el trono para demostrar el poder y dónde está. Y lo invoca a Viserys prácticamente para no te digo desterrarlo. Pero sí alejarlo de la zona. Que vuelva a su tierra con la esposa. Acá se notan bastantes reproches que parecen todos verídicos. Daemon le reprocha que nunca lo tomó como su mano. Que no confía en él. Y que él desconfía de Otto. Y Viserys también le dice algo que era verdad. Que él era el único aliado que tenía. Porque realmente hasta ese momento Viserys lo estaba bancando en todas a Daemon. Y el mismo Daemon le termina diciendo a Viserys que lo quiere ayudar porque es débil. Pero a Viserys no le importó. Obviamente que te digan eso implica que te enojes más. Y lo manda a Runestone con su mujer. Daemon no se va solo. Vemos que agarra a la trabajadora sexual con la que estuvo. Que ahora aparentemente es su pareja. Que en el capítulo no dijeron su nombre. Pero googleé y por suerte no me spoileé nada más. Que se llama Miseria. Y aparentemente se fueron ellos dos juntos. Y acá tenemos la parte en la que Viserys elige a la nueva heredera. Obviamente tenemos dos escenas que están pasando en paralelo. Así que voy a hablar de las dos. La primera escena es Viserys. Abajo donde están los recuerdos básicamente. El museo. Donde está el esqueleto del gran dragón Valerion. El dragón más grande. El dragón de Aegon el Conquistador. Que Viserys lo respeta mucho también. Porque fue la última criatura viviente que pudo ver a Valyria. Y acá Viserys le pregunta algo muy importante. Que es que ve ella cuando ve al dragón. Y se ven a sí mismo. Porque es como que dejan en claro de que los dragones son como la fachada. O la farsa que los Targaryen usan para tener poder por sobre el resto. De hecho hasta dicen que el control de los dragones es medio una ilusión. De hecho hasta parece arrepentido de que los Targaryen hayan jugado con los dragones. Porque dice que la humanidad no debería haber jugado con eso. Porque si no Valyria no se hubiera caído. En este momento me hizo entrar en duda si realmente pueden controlar a los dragones. O era toda una ilusión en serio. Pero creo que él lo dice porque siente que es una fachada que los Targaryen usan. Y nunca deberían haberse metido. De hecho el mismo comprueba antes la misma ilusión tocando el fuego. Porque recordemos que los Targaryen en teoría son resistentes al calor y al fuego. También es una persona que está muy melancólica con Valyria. Y odia el hecho de que hayan usado dragones porque perdieron a esa ciudad. Y otra cosa importante que dice es básicamente pedirle perdón. Por todo lo que ella ya venía sintiendo. De que nunca le prestó atención a ella. Perdón por no haberte visto como la heredera todos estos años. Perdón por no haberte prestado atención. Por no sentirte importante. Y acá le dice que ella es la heredera. Y un poco le vemos la cara de que ella no es que está aceptando porque quiere. Porque ya sabemos que es lo que ella quería. Que es irse volando con el dragón junto con Alicent. Y comer pastel. Un poco confirmando que capaz también es torta. Pero acá parece aceptar este trabajo un poco porque es lo que corresponde. Porque es lo que hay. Y porque tiene la aceptación de su padre si querés. Pero claramente no saben que se está metiendo. Como bien su padre le dice. Y Viserys no solo le deja la gran carga del trono que ya es peligroso de por sí. Sino también de este gran secreto que tiene que pasarlo a los próximos herederos. Si no pone en peligro el futuro de los hombres. Después tenemos la escena de la jura donde hay cosas interesantes a mencionar. Vemos que cada uno de los lores de las casas empiezan a jurar. Empieza Robert Hightower. Que obviamente él está feliz porque esto es casi todo un plan de su hermano. Después está Colrys Bellarion que también acepta feliz. Pero esto me hace creer que está tapando lo que realmente siente. Después vemos a alguien que no puede tapar lo que siente. Que es Boremund Baratheon. Que está completamente descolocado de todo esto. Porque convengamos. La reina que no fue tendría que haber sido reina. Pero fue elegido Viserys. Alguien que no le correspondía porque estaba abajo. Por ende los Baratheon se quedaron prácticamente sin mitad reina. Y ahora ven que hay una mujer que va a ser reina. Cuando su posible reina nunca lo fue. Si esto fuera un videojuego de aventuras. Acá vendría el momento de Baratheon recordará esto. Mientras hablan de la profecía de la canción de Hielo y Fuego. Vemos como Rickon Stark jura como Lord de Winterfell. Y después vemos como ella termina de ponerse todos los ornamentos. Darse vuelta y mirar a obviamente su gente. No del todo convencida. Pero los mira. Por ende todas las semillas para futuros conflictos fueron plantadas. Y de esas cosas quiero hablar ahora. Que ya sé. Son todas cosas que fueron escritas. Yo no leí los libros. No los voy a leer por ahora. Y lo que viene a partir de ahora son conjeturas y cosas que yo creo que pueden llegar a pasar. Basándome en lo que vi de este capítulo. Obviamente que puede llegar a ser potencialmente spoilers. Se estoy avisando con tiempo por si no te querés potencialmente spoiler. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que si te gustó te sirvió el video le hayas dado me gusta porque sirve un montón. Y empiezo con estas teorías falopas en 3, 2, 1. Ok. Primero que nada algo que me di cuenta apenas terminó el capítulo fue que para dos cosas. Primero en el trailer yo había visto que la actriz de Rhaenyra era otra. Y segundo la que narró toda la parte del principio era Rhaenyra pero con otra voz. O sea si volviendo a ver el trailer me di cuenta de que aparentemente va a haber un paso del tiempo largo. Porque hay otra actriz para Rhaenyra y hay otra actriz para Alicent. Que también se ven los posters a esas dos actrices. Ahora lo que me gusta de todo esto es justamente la relación entre ellas dos. Porque puede pasar cualquier cantidad de cosas. Las amigas que da hasta un poco de parejita. Aunque amarse principalmente siento que Rhaenyra por ahí tenga un poquito más que Alicent. Tienen potencial no solo de amarse sino de terminar enemistadas. En especial si la visita de Alicent a Viserys escala y termina siendo su nueva pareja. Y quieren tener hijos y Otto Hightower quiere ganar poder ahí. Hay que ver si Alicent quiere hacer todo esto. Hay que ver si Viserys quiere hacer todo esto. Y hay que ver que opina Rhaenyra de todo esto. Porque Viserys la propuso a ella como la heredera. Imaginate si ahora tiene otra mujer con la que puede tener herederos. O sea que pueden hacer otro bebé varón. Igualmente si esto pasa o no. Que puede ser porque parece estar todo encaminado a este conflicto. Porque esta es la guerra civil de los Targaryen. Y no creo que la guerra civil sea solamente Rhaenyra contra Daemon. Pero lo que realmente me interesa saber es que es lo que realmente quieren Alicent por un lado. Y Rhaenyra por el otro. Lo que hacen es una cosa. Lo que quieren es otra. Porque capaz que Alicent termine peleándose con Otto. O capaz que Daemon termine matando a Otto Hightower. Y Alicent lo odie a Daemon. Y termine peleándose con Rhaenyra. Porque Rhaenyra no hace nada con Daemon. Porque algo hay entre Daemon y Rhaenyra. Y estoy haciendo un quilombo de cosas. Pero esto es Game of Thrones. Puede pasar de todo. No es Game of Thrones Leandro. House of the Dragon. Hasta puede siquiera haber una pelea de chicos. Porque ambas estaban medio intrigadas por Christian Cole. El aparentemente futuro caballero. Por lo que viene el trailer. Hay que ver si él va a ser un interés amoroso de Rhaenyra. O capaz que también de Alicent. Aunque ya a esta altura no creo. Y hay que ver si Daemon va a terminar matando a Christian Cole. Y o a Otto. Pero está clarísimo que Daemon va a volver. Y de hecho Daemon y Rhaenyra también tienen varios destinos. Si querés. Porque claramente hay un amor incestuoso acá. Por lo menos de Daemon. No sé si Rhaenyra lo ama así. Pero Daemon parece que sí. No solo por el regalo que le dio. Y por cómo la trata. Sino que por ejemplo. No pudo ni siquiera acabar cuando estaba teniendo sexo. Con la trabajadora sexual. Como que estaba preocupado por todas las cosas. Y capaz porque amaba a otra persona. Este universo y esta familia es así. Y como claramente no va a haber gente muy contenta con todo esto. También es probable que haya gente que esté a favor de Daemon. Y venga la guerra de muchas familias junto con Daemon. Aunque bueno. No sé cuántas otras familias van a intervenir. La familia que va a estar peleándose seguro son los Targaryen. Y es increíble pero a esta altura puede ser que haya Viserys contra Rhaenyra contra Daemon. Obviamente va a haber un juego de tronos para ver quién quiere ser heredero de qué. Pero también hay que ver si Rhaenyra quiere seguir siendo la heredera o no. La otra que puede pasar es que como para generar un poco de paz. Es que Rhaenyra y Daemon se terminan casando y teniendo hijos. Y se juntan los dos herederos. Pero obviamente quedaría como rey Daemon ahí. Daemon. Le sigo diciendo Daemon. Y después la otra cosa que ya creo que es un alto gran foreshadowing. Ese tema de Viserys con sus dos cortes. El de la espalda y el de la mano al final. Que creo que por este motivo es que el trono de hierro después va a terminar siendo el que fue en la serie de Game of Thrones. Más chiquito y más pulido. Porque parece que la espada va a ser lo que termine matando a Viserys. El trono de espadas por muchos motivos. Puede ser porque hay una herida que escala a mayores. O porque alguien envenena una de las espadas del trono para matarlo. O porque alguien en vez de curarle una herida lo termina matando. Y quien sabe de las heridas. El gran maestro y Otto Hightower. En este mismo capítulo Otto dijo que no existen los hombres que no tengan paciencia para ser ambiciosos. Y yo estoy como. Si claramente mandaste a Alicent a ver al rey. Capaz lo que querés es que Alicent tenga un hijo varón. Y matar al rey para que Alicent tenga un hijo rey. Y Otto Hightower tener el poder de ahí. Lo que me hace empatizar un poco con Daemon Targaryen. Porque él dudaba de Otto Hightower. Y me encanta porque ahora no estoy a favor de nadie. Pero lo que está claro clarísimo es que a Viserys no le queda mucho tiempo de vida. Yo de hecho pensé que no pasaba del primer capítulo. Y lo que me parece re interesante es la postura que pueden llegar a tomar Colrys Velaryon y Rhaenys Targaryen. Porque Rhaenys probablemente tenga contactos con Rhaenyra. Y le diga mira yo quise ser reina y no me dejaron. Capaz que la quiera ayudar a que sea reina. O capaz que tenga tanto enojo o recelo con ella de que no la quiera ayudar. Principalmente no solo porque ella no pudo ser la reina. Tiene el nombre puesto la reina que no fue. Sino porque tiene hijos que podrían ser reis. Y ya que hablo de Colrys Velaryon. Creo que la amenaza que él mencionó al principio del capítulo. Seguramente va a ser algo que va a crecer. Y van a tener que ocuparse eventualmente. Como el rey desestimó completamente esta amenaza. Algo me hace creer que si Colrys está todavía a favor de Daemon. Se lo sugiera a Daemon para que él se ocupe de eso y ganar el favor de la gente. Pero bueno lo que está claro es que van a morir un montón. Se va a venir la guerra de dragones. Que en teoría por lo que yo tengo entendido. Al principio había 10. Pero eso era 11 años antes. Así que ahora capaz que haya más de 10. De hecho en el trailer parece que Daemon tiene más huevos. Así que prepáremonos. Porque lo más probable es que veamos morir no solo muchos humanos. Sino muchos dragones. Y ya estoy triste. Y bueno gente eso era todo lo que tenía para decir. Es un video largo. Y seguro soy el último youtuber que va a subir un video. Pero me chupa un huevo. Estoy tranquilo. Quería subir un video feliz. Y diciendo todo lo que tenía que decir. Sumado a que quería tener la información más o menos clara. Gracias por haber esperado a ver mi video. Gracias también por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado y servido. Si así fue no subí en el me gusta que en serio sirve un montón. Si son nuevos acá tiene el botón para suscribirse. Y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá. De otras series y películas que estuve viendo últimamente. Como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video de Lea.